buenos días amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube soy juana asesora comercial de la mejor inmobiliaria de la costa blanca alegría real estate hoy nos encontramos en alicante concretamente en aigües un precioso pueblo de la comarca alicantina este pueblo es ideal tiene todo lo necesario para vivir cómodamente ayuntamiento mercado centro de salud colegio sí señores y además a sólo 5 kilómetros de campello campello es un precioso pueblo marinero con unas playas conocidas en toda la costa blanca por la calidad de sus aguas que vamos a ver una vivienda de obra nueva a estrenar de dos habitaciones dos cuartos de baño salón comedor amplio y luminoso cocina independiente y galería y lo mejor de todo con una preciosa terraza solarium de 50 metros cuadrados desde la cual podemos ver el cabezo dor todas las montañas y también el mar su precio sólo 59.000 euros y sin perder más tiempo vamos a verlo pero un segundito os quiero recordar si queréis ver vídeos tan interesantes como estos tenéis que suscribiros a nuestras redes sociales y ahora sí adelante seguidme hola de nuevo amigos ahora nos encontramos en el interior del edificio nada más entrar a la portería a mano derecha tenemos la vivienda venga seguidme vamos a verla por dentro este sería el hall de entrada el recibidor lo que va a distribuir toda la vivienda por dentro al entrar a mano izquierda tenemos salón comedor amplio y luminoso cocina independiente con galería y aquí tendremos a mano derecha las habitaciones y los baños esta distribución me encanta separada zona de día de zona de noche para un mayor descanso y confort en el hogar salón comedor lo que he dicho antes amplio y luminoso quiero destacar que esta vivienda es directa del promotor de obra nueva sin estrenar con preinstalación de aire acondicionado los cerramientos son de aluminio y los cristales de climalit venga vamos ahora a visitar la cocina y la galería y esto sería la cocina fijaos realmente coqueta mucho almacenamiento arriba armarios en la zona superior en la zona inferior también y aquí a continuación la galería independiente con salida al exterior y tenemos termo eléctrico y también una pila de lavar una monada ahora nos dirigimos por este pasillo a la master suite a la habitación principal con su cuarto de baño en suite y por supuesto sus armarios empotrados forraditos por dentro adelante habitación principal con salida a un pequeño patio interior y aquí a mano derecha el cuarto de baño en suite muy amplio con bañera este sería el segundo cuarto de baño también ideal también amplio y también con bañera vamos a ver la segunda habitación y ahora nos encontramos en la segunda habitación también mirando al patio interior y también con su armario empotrado bueno amigos estamos llegando al final de la visita y nos encontramos en una de las partes más bonitas de esta vivienda la terraza solarium privativa prácticamente 50 metros cuadrados desde aquí podemos ver el cabezo 2 todas las montañas y el mar la zona de campello una auténtica preciosidad aquí podréis hacer deporte barbacoas y disfrutar mucho con vuestros familiares y con vuestros amigos bueno amigos hemos llegado al final de la visita y vamos a hacer un pequeño resumen hoy nos encontramos en aigües un precioso pueblo de montaña de la comarca alicantina este pueblo tiene 900 habitantes es muy tranquilo pero tiene todo lo necesario para vivir cómodamente mercado centro de salud colegio iglesia ayuntamiento y además se encuentra a sólo nueve kilómetros de la playa de campello también tenemos muy cerca el centro de alicante aproximadamente a 20 minutos en coche el aeropuerto internacional se encuentra aproximadamente a 25 minutos en coche y eso no es todo podéis tener esta preciosidad de vivienda por sólo 59 mil euros son 85 metros construidos distribuidos en dos habitaciones dos cuartos de baño amplio y luminoso salón comedor cocina independiente con galería y esta preciosa terraza de casi 50 metros cuadrados con vistas a la montaña y al mar paga de ir 180 euros al año amigos si queréis una visita tenéis que contactarme a continuación saldrá mi nombre y mi teléfono soy juana asesora comercial de la mejor inmobiliaria de la costa blanca alegría real estate alegría construye vuestros sueños no 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 no